Con el inicio de la veda electoral, la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, María del Refugio García, informó cómo sería el proceso que se llevaría si algún candidato o partido irrumpiera las reglas de este periodo de silencio. En este caso la veda electoral, que se le ha llamado como la etapa del silencio, porque es una etapa donde se deja ya libremente a los ciudadanos sin tanta publicidad, tanta promoción del voto por parte de los partidos políticos, que tengan este momento de reflexión para que ellos decidan finalmente por qué partido o candidato votar el próximo 5 de junio. En esta veda electoral, quienes pudieran incurrir en estar promoviendo todavía el voto a favor de algún candidato o algún partido político, se hace de dos maneras, a través de radio y televisión, a través de actos de campaña, a colocación de propaganda electoral en bardas, en espectaculares o incluso también vía páginas de internet. Todo aquello que sea, digamos, de materia de radio y televisión, lo conoce directamente el Instituto Nacional Electoral y todo aquello que sea distinto a radio y televisión, lo conoce el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Son esas dos competencias que tenemos diferenciadas, aunque se trate de la misma actividad por promover campañas o hacer campañas electorales ya iniciada la veda electoral, pues se tiene que tratar de manera diferente dependiendo del tipo de campaña o de propaganda de que se trata. Las multas, por supuesto que esto tiene que ser en razón, son multas económicas y se determinan en razón de la gravedad del hecho que se está denunciando. Hay una serie de análisis, de revisiones, para poder determinar en concreto de qué conducta se trata, lo que están promoviendo, cómo lo están promoviendo los medios a través de cuáles lo están haciendo y esto lleva una investigación y finalmente la autoridad electoral, en este caso nacional, a través de la unidad técnica de lo contencioso electoral, tendrá que determinar la gravedad de la conducta y en consecuencia, valorando las circunstancias, determinar en su caso la respectiva sanción. Todo lo que sea de radio y televisión conoce el INE, lo demás lo conoce el INE. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Alberto Morones.